Hice snow, a gusto bastante más hice snow Nooo Yo lo quiero probar, ¿ves? No, 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 no A ti Tienes hacia adelante Yo iba a un punto con eso ¿Cómo le tiró de eso? Le tiró de eso Tonta Adiós Ah No No Pasa la faria Pasa la faria Pide a la otra Me agarré Me agarré Me agarré Un rival Un avión Un avión Es lo Me he matado yo Esa No Comino Ah Ah Vale Que fácil me tirado Jajajaja Jajajaja Mata tu mama A tu hija Jajaja 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 Tenemos un Jokra en nuestra espalda Jajaja 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 Mira aquí el PIP por favor Jajaja